viene vídeo muchachones viene vídeo que algo le pegó al clave abajo aquí incluso le dio esta fuerte que me dañó el shakasorv y esa manguera le dio y parece que lo que le pegó la rompió justamente ahí eso yo lo resuelvo con feeling eso realmente no es ningún problema la del frente está bien ahora recuérdense que yo tengo dos mangueras dos líneas de aire esta es la de freno de servicio el pedal como lo quieran decir y esta es la del parking parking break la que se me dañó fue la de el freno del pedal esa es la que vamos a reparar y como lo hacemos fácil no tengo el feeling ahora mismo tengo que ir a comprar pero tengo tie rack ahí lo arreglamos y lo que vamos a terminar de romper esta manguera la vamos a terminar de romper y la vamos a doblar puntos resueltos hasta llegar ahorita y comprar el feeling y así no se me daña el día y sigo trabajando ya le muestro cómo queda ok entonces qué hacemos recuerden que para probar de que todo está bien el tren le tiene que estar con el freno quitado de mano y lo que yo hago es que uso el freno de mano el freno de servicio de mano le pongo esta barra que es la que utilizamos los flameteros si escuchan no hay aire saliendo significa que pudo haber quedado bien vamos a ver cómo quedó las agujas se mantienen bien vamos a ver cómo quedó allá a otra hora ok no sé que este para que se me rompió y esta fue la que tengo doblada momentáneamente hasta que consiguió feeling lo cual lo voy a poner aquí lo voy a conectar acá un problema resuelto por ahora seguimos trabajando ya ustedes saben mi gente te fue el vídeo un videíto ahí de cómo hacer una pequeña reparación recuerden que tienen que buscar un lugar seguro o dónde comprar el feeling para arreglar esa manguera o la compran como se le haga más fácil y resuelvan eso porque si un policía lo para claro van fuera de servicio bye